Señora, ¿sabe cómo alumbrar los rincones de su casa con la bolsa de Instavena? Pues con la nueva Lámpara Clip Instavena. ¡Con Clip! ¡Y es mía en un clip! La Lámpara Clip es suya por dos envases de Instavena más 150 mil indies. ¡Y es mía en un clip! ¡Es la nueva Lámpara Clip de Instavena! ¡Gracias!